Aquí acompañando al Ayuntamiento de Sevilla, a la presentación institucional de nuestra ciudad en el Parlamento Europeo, una ocasión única, no solo a nivel institucional, sino a nivel empresarial, para todo el sector turístico, incluso otros sectores de la ciudad, ya que es la primera vez que la ciudad tiene esta oportunidad y creemos que podemos fortalecer los lazos comerciales con la Unión Europea y así traer más visitantes a nuestra ciudad. Yo creo que es muy importante que la gastronomía sevillana andaluza esté representada en esta visita de Sevilla a Bruselas y al Parlamento Europeo. Yo creo que Sevilla cuenta con empresas agroalimentarias de alimentación de primer nivel y yo creo que es bueno que cada vez se asocie más la gastronomía y el turismo a la oferta de Sevilla. Es una oportunidad para Sevilla, ya que es la segunda ciudad de Europa que viene. La primera fue Roma y la segunda Sevilla. Creo que Sevilla es famosa en el mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo. El buen paño no se vende en el arca, hay que demostrarlo y todos los sevillanos y españoles vamos a aprovechar esta oportunidad. El buen paño no se vende en el mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero. El buen paño no se vende en el mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero. El buen paño no se vende en el mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero. El buen paño no se vende en el mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero. El buen paño no se vende en el mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero, pero hay que mostrarla al mundo entero. Es el atractivo y la fuerza principal, es el elemento que ha hecho posible todo lo que le acabo de describir. Les hablo, señoras y señores, aquí, en el alma de Europa, en el Parlamento Europeo, de los sevillanos, que son el verdadero motor de la ciudad. Sin ellos, sin tantas generaciones de sevillanos, nada de lo que he descrito hubiera sido posible. Porque, señoras y señores, Sevilla son los sevillanos. Muchas gracias. Aceptémonos juntos al Real Evangelio. 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 Y al abrazado sentimos un ruido, frío y seco, reclamo nuestros ojos y pensamos. Y al abrazado sentimos un ruido, frío y seco, reclamo nuestros ojos y pensamos. Gracias.